¿Cómo les va? Hemos regresado acá, le damos la bienvenida nuevamente a Tito y a ese que está en las cámaras nuevamente. Resucitó. Resucité después que la señorita se fue con el chasqueño para la vecina, así que yo no tengo el sombrero del chasqueño, pero bueno. Acá vinimos hasta el predio El Relincho. Les contamos que hoy es el Día de la Bandera. Exactamente. Y vinimos, ¿por qué vinimos? A ver, ¿por qué iniciativa? Y porque hay un grupo de jóvenes de El Relincho, este establecimiento que trabaja tanto los 9 de julio, hace tantos años que se realiza la tradicional Dómano, y un grupo de jóvenes ha tenido esta iniciativa hoy de invitarnos, invitar a toda la población a vivir un Día de la Bandera diferente. Acá están los chicos que se están iniciando, lo que es la jineteada. Claro, están practicando, como dirían ellos, ¿no? A pesar que a mí la jineteada me pone muy nervioso. Pero es una tarde que de rato es el sol, de rato se nubla. Pero bueno, vamos a ir a ver si alguno de los que han organizado esto podemos tener una charla por la gente que participa. Totalmente. Vamos, entramos al Relincho y vamos a ver qué encontramos. Vamos. Vamos. Seguimos recorriendo aquí el Relincho y nos encontramos, en realidad nos trajo el olorcito hasta acá. Estamos con Tamara. Hola, Tamara. Ay, perdón, Estrella. Tamara es la otra, ¿tu hermana? Tamara es la otra coordinadora de la subcomisión. La comisión grande nos dio permiso de hacer una subcomisión para que ayudemos a mejorar el predio. Nosotros hicimos una peña para juntar fondos, para poder pintar, para ocupar el predio porque solamente se usa el 9 de julio. Y queremos que haya algo, una o cada dos veces al mes, o sea, una vez al mes ponele, o cada tanto. Y mejorar, mejorar, pintar con los chicos. Hicimos, hacemos ventas, juntamos fondos. La idea es mejorar. ¿Tienen el apoyo de los mayores? Tenemos el apoyo de la comisión grande, del presidente. Yo soy de la comisión grande también. ¿Y cuántos jóvenes son los que están? Trece integrantes. ¡Qué lindo número! Somos tres. ¿Tienen pensado ya algún otro evento? Ojalá sea para septiembre. Ahora viene el 9 de julio, pero esa ayudamos también. Pero la idea sería en septiembre. Bueno, chicos, la verdad que un orgullo. La verdad que sí, que joven que se comprometan, ¿no? Hoy en día que es tan difícil mantener las comisiones, realmente la gente se compromete un poco menos que antes. Y bueno, y verlas trabajar. Ahora habría que probarlas, porque nosotros... Habría que probarlas para la... Tenemos que ser como los periodistas de Buenos Aires, que van a los lugares y degustan las mercaderías. No, es una broma. Ahora vamos a preparar el mate y vamos a tener que venir a comprar. Recorriendo acá el relincho, miren, nos encontramos en la parte de la cantina, digamos, en la atrás. Y nos encontramos acá también, nos empezó a traer el olorcito, me parece. ¿Qué estamos haciendo por acá? ¿Tu nombre? Omar. Omar, a ver, contame, vos, ¿qué tenés a cargo? Acá estamos haciendo unos choris, un poco asado con cuero. Estamos haciendo unos choris ahí. Para la gente, un poquito asado con cuero. Y un poquito de agua caliente, bien criollo. Bien criollo, todo bien criollo. Sí. Bueno, contame, ¿cómo responde la gente? No, nos vienen acompañando. Esto salió de la nada, digamos, hicimos una subcomisión con las chicas. Nos juntamos y bueno, y acá estamos. Y nos fue muy bien. Muy agradecido. Bueno, feliz. ¿Se te hace un abertito? ¿Quiere preguntar algo, Tito? No, yo no me quiero arrimar porque ya le estoy echando el ojo a los choris. Y no, tengo que cuidarme. Tengo que cuidarme, así que te felicito porque hay que estar al lado de la parrisa. Y te felicito por comprometerte, sos muy joven y no hay gente que se comprometa. Y sí, estamos arrancando. Así que espero que tenga futuro. Seguramente. Bueno, felicitaciones. No, muchísimas gracias. Pero qué estampas, señores, qué estampas. Estamos aquí, la verdad que es un honor para nosotros. Estamos con Ruperto González, el bailarín de La Paz. Así es. Aquí estamos divirtiéndonos con la paisanada. Siempre, en todos los festivales, fogones, en las escuelas, en todos lados lo encuentro. Sí, así es. Me gusta mucho el chamamé. Me gusta el chamamé tradicional. El que lleva a Biona Corrón. Ese me gusta, el que lleva al compás el chamamé. Me encanta. Este paisano aprendió a bailar chamamén a Rolondo. Ah, sí. Soy nacido de allá. Ah, nací en La Paz y me fui muy chiquito. Me fui muy chiquito de Rolondo y allá me cría. En la estancia de don Pablito. Don Pablito he corrido a arisco. Y he agarrado a arisco, pata y pingo. Como se dice, pata y pingo. Viva caballazo, lo volteaba, lo maniaba y lo cazaba a los ariscos. ¿Seguís con las tareas de campo ya, no? Sí, todavía sí. Porque sos un poco albañil también, creo. De todo lo hago. He trabajado en Pablito y trabajé 20 años en el campo. Se arregla molinos, trastoritas, se maneja tropadura, todo. Y después vine a La Paz y me trabajé con Espíndola Alcida. Trabajé 24 años con él y sigo trabajando con él. Me jubilé y sigo andando con los animales. ¿Ya estás jubilado? Sí, ya me jubilado. Pero yo lo conozco que era burila. Estoy viejo. Trabajé con el Padretito, también trabajaba con los trastores. Claro, si trabajamos juntos, por eso lo conozco. Con los yondires esos que no tenía guardabarros. Los 7.30. Madrugado, los 7.30, madrugado. ¿No era para dormirse? Toda la noche, escarcha, más antes he juntado una escarcha con la otra. Más antes era invierno, era invierno y verano, era verano. Así era. Bueno, es un gusto, ¿no? Es un gusto, es un honor poder hacerle una nota a él. Que mantiene vivas las tradiciones. Exactamente. Mantiene vivas las tradiciones, pero cuando uno lo ve bailar, se nota que lo lleva adentro. Exactamente, así me gusta. Y aparte, todo trabajo. Todo, planta un palo, ahora estoy avanzando un potro. Y así le hago también. Yo ya cumplí 70 años, pero para mí me siento bien. Y me levanto temprano y a tomar mate. Después ya está con mis perros a caminar y en sitio me quedaba guiando. Después me voy al campo, recorrer los animales. No puedo estar en las casas, me aburro. Acá tengo que andar sí o sí. Cuando hay un baile, ahí estoy. Un baile, ahí estoy bailando. ¿Cuál estilo te gusta bailar más? Me gusta el chamamé lento, más lento. ¿El lento? El lento. O sea, viste, llevar con pavo el chamamé. ¿De Coco Marola? Exactamente, porque viste, ese chamamé apurado no podía llevar, viste. Me gusta el chamamé lento. ¿Y dónde aprendió a bailar el chamamé? Yo no aprendí, aprendí, aprendí. ¿De gusto? De gusto más aprendí. ¿De chico bailaba? De chico bailaba. A ver, cuéntenos, ¿a dónde bailaba en el campo? En Arroyón, en mi casa, con mis viejos, ahí con mis hermanas, todo. Iba al Ángel Rivero, se amanecía, anochecía, ya el otro día se caneaba en un Capón, como era antes. ¿Y cómo eran las bailantas en el campo? Y las bailantas, salió el sol afuera y bailando en pata. Sí, en los Rigoni, en Tecuara. En los Rigoni, en las Aramante. En las 65, en la Concagua también. Exactamente, ahí sale, en las 65, los Jarnieras y los hermanitos, que tenía la pista, la estrella. Ah, también. Ahí salió el novio con la madre y mi hija, de las cuatro hijas que tengo. Eso. Ah, no estamos más juntos, pero. Y cuéntame, ¿a qué músicos vio en el campo? ¿Qué músicos llegó en el campo? Especialmente a este que falleció, este morocho, este. ¿Santichi? Santichi. Él también iba acá a mis viejos, allá bailamos, amanecimos, tocando el chamamén. Y ahí aprendizó a bailar. Pero antes, en los bailes de campo, se acostumbraba mucho, bueno, sí, sí. Baila con mis hermanos, no agarraba una escoba y bailaba. Siempre me gustó el chamamén. Lo único que me gusta el chamamén, después fumar, tomarse, nunca me gustó. ¿La cumbia? La cumbia, por ahí, una cumbia hasta de antes. Sí, de verdad, se mueve un poco. Sí, así es, así es. ¿Y cómo era el baile antes? ¿Y había luz eléctrica? No, 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 más antes, cuando mucho el mar, que era catéter y un farol agar, un sol de noche. ¿Ese era catéter? Exactamente, por ahí te iba apagando, la anu, juez ya traía prendida. Así es, así es, no era la lucita, lámpara, que no sé, ¿de acuerdo? Y esto tenemos en la cocina toda la leña, toda la leña, el candil. Por ahí venía un perro con hambre, yo voy al candil porque le concebo, yo que lo torció, le graja con el candil. Bueno, la verdad es que un gusto enorme, felicitaciones. Una nota colorida para poder casarte. Bueno, me estoy despidiendo porque el camino me llama, y aunque nunca tenga fama, quisieran que me recuerden. Me dicen el pan saber desde que el día en que he nacido, tengo marca de argentino, creo que no hay otro igual, va mejor del litoral, casi nada de entre sí. ¡Vamos al campo! ¡Eso lindo, amigo de Chacamecito! ¡Ay, lo tenemos a lograr! ¡Un testigo atrasado, una clampa y vale! ¡No puede! ¡La causa de la gente, ¿o qué está? Seguimos acá en el relincho y estamos con un apadrinador, le voy a pedir que se presente. Hola, yo soy José Roja, de San Gustavo, hace varios años que hago esto. ¿Qué función cumple el apadrinador? ¿Qué tiene que hacer? El apadrinador es que tiene que tener buen caballo y tiene noción de la apadrinada, el momento que tiene que llegar, es cosa de segundo. ¿Qué puede pasar si no hay un apadrinador? Sí, puede pasar cualquier accidente, embasto, tracase con los estribos, o una disparada a un caballo y estrellar ya la maroma. El apadrinador tiene que ser un hombre bien de a caballo. Sí, tiene que tener noción y ser de a caballo. ¿Cuánto tiempo dura una jineteada? En bastos son 12 segundos y en pelo son 8. Contanos para los que no sabemos qué es embasto y qué es... El basto llega a estribos, así como está esto, sin cuero. Y eso que fue recién en la grupa, también son 12 segundos. Y en pelo es así, pelo limpio, vamos a ponerlo con un tientito nomás. ¿Siempre estás acompañando en las domas aquí en la zona de La Paz, en San Gustavo? Sí, yo aquí hace más o menos 20 años que apadrino. Y me han recorrido por todos lados, Corrientes, a Buenos Aires, a todos lados. Y siempre me apoyó, así Espíndola me empezó a sacar a mí. Como tropillero, me sacó a dar así para volar, para apadrinar y de ahí seguí. Así que siempre le agradezco a él, a Espíndola. Bueno, nosotros... Quisiera que le hagan una nota a él también porque tiene muchos años de... A Espíndola, por ahí anda, ya lo vamos... Ya lo vamos a buscar, ya lo vamos a buscar. Bueno, nosotros te felicitamos por defender nuestras tradiciones, por apoyar y por acompañar hoy a esta juventud. Bueno, bueno, gracias, gracias. Gracias a ustedes por hacerme la nota. Un gusto, muchas gracias. Seguimos nosotros aquí recorriendo el predio del relincho. Gente gaucha y sencilla que honra la tradición. Muy conocido por nosotros, Juanca, que la verdad que es un gusto tenerte acá. Siempre que vamos a los eventos culturales, deportivos, te vemos. Así que estás muy compenetrado con la fotografía y todo eso. Sí, la verdad, hace mucho soy fotógrafo aficionado nada más, me gusta. Y bueno, trato de descubrir la mayoría de los eventos que pueda acá en nuestra ciudad y volcarlo en las redes para que la gente que nos ve y que no puede venir y que no está en la ciudad de La Paz y que son los paseños, mejor dicho, puedan ver lo que se hace acá en La Paz. Y bueno, y también a la gente que nos visita de afuera, también, que ellos puedan ver alguna imagen de lo que es la ciudad de La Paz y lo que se brinda turísticamente también. Lo bueno de todo esto es que lo hace a Don Oren. Él lo hace como aficionado. Así que te agradecemos como compueblanos que somos. Porque a veces es un sacrificio, tenés que venir, dejar de dormir la siesta, a veces de trasnochar un poco. Los desfiles son largos, también ahora el 9 de julio te vamos a ver otra vez, si Dios quiere. Así que yo, de parte como paseño, agradecerte. No, la verdad que sí, que uno deja las horas acá en estos espectáculos, lo que más lindo que es la jineteada, los bailes, y juntarse con gente amiga, conocida. Y disfrutar. Y disfrutar el día. La verdad que, y bueno, ahora ya en otro ratito tengo el cumpleaños de mi nieta, así que no voy a estar para mucho. Y bueno. Pero ya cumpliste, ya cumpliste. Ya cumplí, ya cumplí. Y bueno, y lo que yo a veces por ahí rescato de mi fotografía, que no son editadas. Yo no edito la foto, trato que sean espontáneas, y bueno, eso lo... El que las quiera tomar, que las pueda usar. Bueno, un millón de gracias. Y seguimos acá en el relincho a ver qué nos encontramos. Seguimos aquí en el predio del relincho, y en este caso con un hombre muy experimentado, en todo lo que son las domas, las jineteadas. Nos contaron que es capataz de campo. ¿Cómo se llama usted? Alcide Espíndola. ¿Cuántos años en esto? 40 por lo menos. ¿Ha recorrido el país? Sí, 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 jineteando y con los caballos. O sea, que tuvo una etapa en la que fue jinete también. Claro, sí, sí, muchos años monté, 30 años monté. En Argentina, Brasil y Uruguay. ¿Y cómo le ha ido la jineteada? Bien, gracias a Dios. Salí subcampeón argentino una vez. Gané cinco veces acá en la provincia de Entre Ríos. En Bacaría, Brasil, salí segundo. Y he estado en el Prado, en Montevideo, en varios, en la mayoría de los... O sea, que salió del país representando a la Argentina. Sí, sí, sí. Bueno, yo quisiera que nos cuente cuál es la función de un capataz de campo. Bueno, el capataz de campo es la función ordenar, largar bien los caballos, que esté limpio el campo, que no venga otro caballo justo, largarlo, que no haya accidente, tratar de que no se esté asentando, que el jinete esté bien acomodado, toda esa cosa. Tiene que visualizar en cada palenque que todo esté perfecto. Claro, por supuesto. Tiene que ver todo el panorama y tratar de que salgan las cosas lo mejor posible. ¿Y también cumple la función de apadrinador o no? No, no. Apadrinadores son los otros. O sea, no cumple las dos funciones. Yo, si se atraca alguno, si hay un problema, si puedo ayudar, los ayudo. Pero no, los apadrinadores son otros. Es aparte. Es aparte. Bueno, la verdad que es un gusto. Los felicito. Gracias por esto que hacen. Gracias por apoyar a la juventud. ¿Por qué están apoyando? Sí, sí. No, la gracia soy yo que nos vengan a visitar. Y bueno, conozco, calculo que son tus tíos, los otros, machetos. Gracias, sí, mis tíos. Sí, sí, una gran persona. Bueno, muchas gracias. Y cuénteme, acá, ¿esto les sirve a los chicos para ir fogiándose? Claro, hoy, por ejemplo, trajimos caballos nuevos, potrillones para probar y los muchachos dan la oportunidad a los chicos jóvenes. Claro. ¿Qué es la forma? Esto no hay escuela, no hay nada para... Entonces, la forma esta de que vayan aprendiendo. ¿Hay que tener coraje para subir? Sí, sí, la verdad que sí, sí, hay que tener el coraje. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Seguimos recorriendo el relincho. Bueno, y aquí andando en el relincho nos encontramos con músicos. Es donde hay un acontecimiento y, sobre todo, si es patrio, como hoy es el Día de la Bandera, tiene que haber música. Así que nos encontramos con un gran acordeonista de aquí, de la Ciudad de La Paz. Ariel, ¿cómo te va? Pero muy bien, Diana, muy bien. Y saludos a todos los... Cuéntenme, ¿a qué grupo pertenecen? Bueno, nosotros somos del grupo Renacer Herencia, el señor Hugo Aranda, el director. Y, bueno, vinimos acá a compartir un rato con la gente, acá en la gente del relincho. Así que estamos muy agradecidos también. ¿No sé, Hugo? Sí, damos el agradecimiento a los pibes que nos convocaron hoy, la subcomisión del relincho. Nos convocaron, nos invitaron a que vengamos a colaborar y con el amigo Ariel y los otros muchachos dijimos que sí y acá estamos. Cuéntenme, a ver, Tito. No, no, que es lindo ver gente joven que haga nuestra música. ¿Ustedes qué estilo prefieren? ¿Cuál es el que siguen en la música? ¿Qué estilo le gusta más en el tipo chamamesero? En el estilo chamamesero, nosotros estamos haciendo casi todo el estilo chamamesero correntino, chamamesero... Tarragocero. Tarragocero, sí. Estamos siguiendo los nuevos estilos que están saliendo, estamos queriendo hacer de eso también. y de todos los estilos chamamesero. Ariel, contame, ¿son todos de La Paz los integrantes? Sí, a excepción de Carlito, que él vive en San Gustavo, que es hermano de él, que también es nuestro guitarrero y primera voz. Y después sí, somos todos acá de La Paz. ¿Sus actuaciones por dónde son? ¿Con quién se comunica la gente? Bueno, ¿podemos contratarnos al número del director? Mi número es de 413635. ¿Y por acá por la zona? Por acá por la zona, y hoy estamos acá. ¿Al campo? Sí, hemos ido a cumpleaños, fiestas que nos han invitado, así como ahora acá, a colaborar. Hemos ido al cumpleaños, a la fiesta de lo de Bonzi. Ah, van a estar en lo de Bonzi, ahí nos vamos a ver, si Dios quiere. ¿Los vi que anduvieron por esquina? ¿Puede ser que vi o por allá? Estuvimos en la esquina de San Antonio. Ahí estuvimos en la fiesta de San Antonio, y mañana viernes estamos en la fiesta de la hierra, allá en Feliciano, también vamos a participar ahí, y bueno, después de la noche tenemos otras estaciones más. Están completitas, están completitas. El sábado también vamos a estar en San Gustavo. Pero la cartelera del chaqueño se queda chica. Y en Lombú también tenemos un evento privado, en la misma noche. ¿El 22? El sábado. Ah, ¿un cumpleaños? Sí. Parece que nos vamos a ver ahí. Seguramente, seguramente. Bueno chicos, felicitaciones, muchas gracias también por apoyar a los jóvenes. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por hacer difusión, y bueno, acá estamos, Renacer Herencia para la gente. Muchas gracias. Ahora los escuchamos. Estando aquí en el relincho nos encontramos, pero con un señor acordeonista de aquí de la ciudad de La Paz, Carlitos Roltán. ¿Cómo estás, Carlitos? Hola, ¿cómo te va Diana? Hola a todos. La verdad, triste todavía por la noticia, que ya todo es de público conocimiento, pero andamos y bueno, tratando de juntar las fuerzas. Acompañando y apoyando a los jóvenes hoy aquí. Siempre, y siempre que hay algo en La Paz, con respecto a música o a músicos, siempre estoy. Doy fe, siempre me lo encuentro hasta los eventos de danza. Hasta los eventos de danza me gusta, pero siempre que haya sonido, que haya conjunto, que haya músicos, solistas, lo que sea, me gusta ir. No siempre estoy tocando, pero me encanta ir y ver y escuchar. Bueno, yo tengo el gusto de estar acá con Carlitos. Yo soy de antepasados, yo vengo de Roldán y sus tropicales. Mi padre. Claro, yo soy de la época que hacíamos baile con Roldán y Juan Ramón Díaz en la escuela 40. Así que mirá, ahí lo vi a Zoilo, que también estaba, Ramón Santici. Bueno, yo alcancé esos bailes. En la escuela 40 todavía sí, obvio. Pero era chiquito. Era chico. Era chico. Así que un gusto porque nos has representado dignamente por todo el país. Tenías muchos trabajos con los majestuosos. Espero que puedan seguir trabajando porque el músico necesita vivir, como todos nosotros, por supuesto. Tal cual. Antes que nada, muchísimas gracias a su dueño, Aníbal, que fue el que me convocó un montón de veces. Esta última ya hacía 7, 8 meses, que estaba del año pasado. Y sí, recorrimos gran parte del país. Imaginate que este año tuvimos la suerte de estar en Jesús María. Un día sábado, en el radio principal. Si no me equivoco, ya estaba confirmado, majestuoso, para el año que viene, Jesús María. Faltaba terminar de confirmar el día. Pero, bueno, son cosas que pasan. Hasta ese día que le ocurrió esto tan desgraciado, ¿no? Fue de imprevisto, ¿no? Fue de imprevisto. Nosotros tuvimos en Diamante, igual y guay, esa noche. A la vuelta manejo yo, hasta la entrada de Bobril, que le entrego a él. Venía, como siempre, haciendo chistes. Si bien era un día especial, como el Día del Padre, y mirá qué día eligió para morirse, ¿no? Llegó, como siempre, y lo cuento con mi familia y se lo conté a la familia de él. Como nunca, yo ese día me despedí dos veces, como sabiendo que era la última vez o no. Pero nos despedimos como siempre y después yo me vuelvo por el Día del Padre. Y después vuelvo y me vuelvo a saludar con él y a despedir. Y, bueno, eso fue lo último que tengo con él. Muchísimas gracias por el tiempo, Carlitos. Felicitarte, pero muchísimo, por todo lo que haces representando a La Paz y con este instrumento tan representativo de nuestra zona. De nuestra zona y de toda la gente y yo creo que de todo el mundo, como es el acordeón. Pero, bueno, agradecerles a ustedes por la nota, por tenerme en cuenta. La bandera de La Paz siempre está y, por suerte, a donde fui, encontré gente de La Paz. O sea, dentro del último show fuera de la provincia fue Córdoba, por ejemplo, Carmen Daréco en Buenos Aires, Luján. Y había gente de La Paz que yo no conocía. Inclusive había un apellido en el fiador la otra vuelta que no conocía ni siquiera el apellido y eran de La Paz. ¿Seguimos recorriendo el relincho? Llegó ese momento de echar las manos a Revenque, ese grito de suerte venía abrazando y que se va a poner linda la cosa. Ahí lo tenemos, Categoría de las Clinas, Ylali Aranda, en un... ¿Quién se va a ir en el lobo? Bueno, buena suerte, aplaudímelo ante mi barrio. Si habremos, nos volvemos en Los Béisices, pues los volvemos a cargar los jojos y todas las cámaras. Hoy hombre, ¿sabón? Yo no recuerdo la infancia de. Yo no recuerdo la infancia de ese. Yo no recuerdo la infancia, estaba el de Milizane. Le gustó la тоcatwo. ¡Me salió! ¡Se va! Se va, se va, se va! ¡A 들어� bits el artículo 2,5! ¡Ahí, te va, se va! ¡Aplausos! Aplausos